Cumpliendo con el cronograma previsto, a esta hora nos corresponde analizar otra importante temática, la misma que se titula Tendencias en la industria del papel, dinámicas, oferta y demanda y cómo impacta a Latinoamérica y al Ecuador. Nuestro expositor es Jorge Luz Oriaga. Quisiéramos convidarle a que nos acompañe para iniciar de inmediato con su temática. Bienvenido. Bueno, la mayoría sabe de lo que voy a hablar. A ver. Sí, sí, está bien. No, pero digo los que están presentes, así que ya lo conocen. Listo. A ver. Bueno, muchas gracias a EVE por la invitación. Me presento. Soy Jorge Luz Oriaga, ecuatoriano. Ya voy cinco años viviendo en México. Soy parte de la asociación de proveedores de la industria del cartón currugado en México, a Mexicor. Y soy director para Latinoamérica de GAK Overseas. En esta ocasión vamos a hablar de las tendencias del papel, que es un tema muy interesante que estamos pasando estos momentos. Los commodities, las materias primas en general han cambiado el mundo de commodities. Ya parece que son más un specialty. Entonces, bueno, sigamos. Antes que nada, hay que hacer un diagnóstico. Hay que entender qué pasó en el 2019. El 2018 hubo un sobrestock de papel en el mundo. Todos los currugadores tenían mucho stock y entonces el 2019 empezaron a bajar sus compras para tener stocks óptimos. Entonces, la pandemia en octubre empezó y cambió radicalmente las percepciones de compra de los currugadores. Entonces, les agarró con los inventarios a niveles mínimos. Había low operation rates en los molinos también. Al no haber demanda de los currugadores, hubo una baja en la producción de los molinos y también bajaron. Después hubo China con su política de blue sky, de cielo azul. Bajó la demanda de OCC, de la fibra reciclada. Y, un antes, por favor. Y esto cambió el mundo, la dinámica del mundo. Un antes, por favor. Eso. Cambió el mundo y eso hizo que toda la recolección de OCC se vaya a los basureros. Y eso cambió la dinámica de los molinos de papeles reciclados. El e-commerce fue otro tema que lo voy a topar en la parte de demanda. El tema de huracanes, de incendios, el clima también afectó muchísimo la operación de los molinos. Y el apoyo de los gobiernos. Sí, por favor. La cronología, más o menos. Voy a ser muy rápido en esto para que entiendan qué pasó. En América, en América nos topó la pandemia en marzo del 2020. Hugo ya empezó los lockdowns en Europa. Empezó los lockdowns en América. Y, como les digo, los corrugadores tenían inventarios altos. Y, reduciéndose, la producción de los molinos bajó. Y el e-commerce empezó a subir. Entonces, pasaron los meses. El incremento de la demanda debido al e-commerce fue exponencial. Estamos hablando que la parte tecnológica creció 10 años. Se adelantó 10 años de lo que tenían programado las empresas tecnológicas. Y la baja de producción también en los molinos. Los molinos decrecieron su producción. Y, por ende, hubo un hueco ahí de demanda contra la oferta. Entonces, seguimos con el e-commerce. El clima empezó con el tema de los huracanes. Hubo huracanes que afectaron varios molinos de Estados Unidos en especial. Lo cual decreció su oferta. Empezaron mantenimientos aprovechando el tema climatológico. Y la baja producción. Sigue el e-commerce subiendo dramáticamente hasta hoy en día. Para no alargar el cuento, le voy hablando más. Al bajar la producción y el mercado demandar más papel, empezaron a tener más pedidos de los que podían satisfacer la demanda. Entonces, ya empezaron los famosos backlogs. Para que tengan una idea, el backlog de un molino normal estadounidense, antes era, tú ponías una orden y en 30 días o 45 días ya tenías el papel en planta. Hoy, o bueno, en la parte más crítica que fue en abril y junio del 2021, había hasta 90 días de producción en cola, más los 45 días que teníamos normalmente. De ahí empezaron los problemas logísticos. Esto empezó en octubre del año 2020 en China. Ya se empezaron a ver los problemas de los contenedores, problemas de espacios en buques. Y esto se fue permeando en América. O sea, como China fue el primer productor del mundo que salió de la pandemia, todo se fabricaba en China. Entonces, captaban todos los contenedores y los mandaban a Estados Unidos, que era el mayor demandante de contenedores o de productos finales. De ahí vino enero. Empezamos del año con una helada en Estados Unidos, lo cual afectó el gas y eso decreció toda la producción de los molinos en la parte sur de Estados Unidos. Problemas logísticos se acentuaban y se agravaban en toda América Latina, en Europa y en Estados Unidos. De ahí tuvimos el tema del ciberataque. Uno de los molinos más grandes de Estados Unidos tuvo un ciberataque. Lo cual redujo 180 mil toneladas. Esto en un escenario de mucha demanda fue impactante para toda la industria. De ahí, bueno, seguimos con el incremento de la demanda. Problemas logísticos se volvieron a agravar. Y ya nos lleva a julio, septiembre de este año, que aunado a todos los problemas logísticos, también hay un problema de mano de obra. La mano de obra no se encuentra en ninguna parte. En Estados Unidos hay un problema grave, fundamental. La madre del capitalismo hoy lanza muchos bonos de ayuda y esto está generando un shortage, un corto en la mano de obra. Sigue, por favor. Demanda. Sí. Listo. Entonces, aquí vemos el e-commerce en Latinoamérica. En Latinoamérica creció 37%. Ah, muchas gracias. Listo. Creció 37% solo en Latinoamérica y toda la estructura de comercio mundial cambió. De bienes de servicio cambiaron a bienes tangibles. Entonces, el packaging ya no llegaba a centros de distribución, sino que llegaba directo a las casas y la eficiencia de la recolección de cajas para poder reciclarlas y hacer papel, este, hoy por hoy es muy deficiente. El oversize packaging, que eso para comprar este artículo, venían unas cajas muy grandes. Hoy por hoy ya están tratando de adecuar a cajas más personalizadas y eso hacía que no sea eficiente y la cantidad de toneladas de papel se utilizaban mal. Y al llegar a la casa, pues, era ineficiente su recolección. La confianza en medio de pagos también cambió. Al estar encerrados 3, 4 o 5 meses en la casa, pues, tenías que hacer compras. Entonces, te tocaba confiar en los medios de pago o los canales digitales. Y, bueno, eso es el crecimiento de la demanda en América Latina y en el mundo. Los cambios de hábitos de los consumidores también cambió al probar y entender cómo en el proceso de compra digital, pues, ya te acomodas, ¿no? Entonces, ya en vez de comprar 10 litros de leche y tú cargarlos, pues, los mandas a comprar por Amazon o por no sé qué plataforma está aquí en Ecuador, pero los mandas a comprar y te llegan a la casa, entonces es mucho más cómodo. Entonces, eso también cambió en los hábitos del consumo. Y un tema que topó José Antonio en la mañana fue que el día en China es un éxito rotundo. Lo que no mencionó fue la cantidad global. Esta campaña de Singles Day vendió en revenue, fue 115 billones de dólares del PIB del Ecuador en esta campaña. Entonces, es monstruoso, China. Listo. Entonces, pasamos a los estímulos gubernamentales. Estados Unidos hizo dos estímulos grandes, 2.2 trillones de dólares cuando estaba Trump y 1.9 trillones cuando estaba Biden. Esto estamos hablando del PIB de México. El PIB de México, más o menos, es 1.2 trillones. Europa hizo, de lo que se sabe, del centro, del centro, bueno, del Banco Central Europeo, es 2.2 trillones de euros. Y en Brasil, algo más adaptado a la zona, fue 50 billones del primer estímulo y 8 billones del segundo. Esto inyectó un montón de dinero en las economías y la demanda, obviamente, la gente tenía mucho dinero en la casa y no salía a gastarla. Entonces, lo que hacía era gastar en bienes finales. Lo cual nos lleva a las remesas. Las remesas, por ejemplo, en México, en el 2020, fueron de 40 billones y para el 2021 se proyecta que van a ser 48 billones, lo cual es un 20% de incremento. Y para Ecuador, fue en el 2020, 3.33 billones y para el 2021 se proyecta que será 4 billones, también más o menos un 20%. Entonces, en América Latina no hubo tantas ayudas gubernamentales y lo que hicieron fue la mano de obra barata nuestra latinoamericana está mandando dinero o subvención a las familias en Latinoamérica. Y esto aumenta la demanda. Listo. La demanda global del Container Board de cajas en el mundo. Las cajas, el consumo de cajas a nivel mundial en el 2020, si pueden ver ahí, el 2020 fue 1.8% y el 2021 fue el boom de la electrónica y la demanda en general fue de 4.1%. Entonces, esta exponencia de demanda de cajas es lo que está creando una escasez de cajas a nivel mundial. Los molinos, como cualquier sistema de producción, no pueden levantar igual que la demanda de consumo. Entonces, ahí tú tienes un gap hasta que puedas controlar la demanda y en la oferta tienes un hueco. Entonces, esos huecos se pierden. En Estados Unidos, la demanda este año va a ser de 5.7%. Básicamente fue por los estímulos gubernamentales. En Europa, 5%. Igual, estímulos gubernamentales. Y la perspectiva del consumo del 2023 al 2025 va a ser del 2 al 2.5%. Entonces, el tema del packaging va a seguir fuerte, va a seguir robusto. La demanda va a seguir creciendo. ¿Por qué? ¿Qué empuja la demanda? Pues, el consumo post-pandemia. La gente quiere comprar, quiere disfrutar. Estaba aburrida en la casa, se dio cuenta que en la casa necesitaban algunos arreglos. Entonces, lo que hizo fue comprar cosas para la casa y para uno mismo. El e-commerce, como digo, hubo crecimientos increíbles. Y toda esta demanda del e-commerce, también hubo un re-stock mundial de la cadena de venta. Que esto, la cadena logística se rompió totalmente y no se sabe cuándo se va a arreglar o estabilizar. Noticias buenas para Latinoamérica. Este 2021, el crecimiento fue de 4.3% y se espera crecimientos de 2.8% hasta el 2024. Entonces, el tema de embalaje y de protección en la cadena logística, pues, sigue muy favorable. La oferta. Estos son los nuevos proyectos y lo que se ha hecho estos últimos años. En Norteamérica, por ejemplo, tienes desde el 2020 al 2023, van a entrar al sistema 5.4 millones de toneladas. De entre esos, si ven el producto, está Craftliner, que es lo que más interesa a la cadena del banano, porque una caja agrícola necesita papeles vírgenes como barrera a la humedad. Como toda la fruta tiene que ir refrigerada, tiene que ir con papeles vírgenes, al menos la cara externa. Y lo que se viene del 2021 al 2023 va a ser puro reciclado. ¿Por qué? Por el e-commerce. Entonces, el e-commerce demanda una caja con menos barreras a la humedad porque todo es industrial. Ahí tenemos Europa. En Europa van a entrar 3.8 millones de toneladas desde el 2020 al 2023. Como ven, casi todo es reciclado. Hay algo de White Top que ya entró. White Top es de la cara blanca, el papel blanco que va en la paraimpresión. Y es semiquímico. Listo. Europa emergente. Básicamente todo es reciclado. Hay pocos molinos de Craftliner que van a ser básicamente en Rusia que tienen la fibra para poder hacer papeles vírgenes. de ahí tenemos en Latinoamérica. Latinoamérica los únicos aptos para poder producir papel virgen es Brasil. Y el resto van a ser reciclados. Asia, el más grande de todos, pues van a ser 9 millones de toneladas los próximos 6 años, 2, 3 años. Y como ven, todo es reciclado. ¿Por qué? Porque todo es industrial. Todo es caja industrial. Esto es un resumen de la oferta. Ustedes me dicen, ¿qué pasa con todos esos millones de toneladas? Pues, ¿dónde están? O sea, está bonito la tabla, pero no se ve el papel, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho con la demanda y la logística. La logística está totalmente rota. Ya nuestros amigos navieros van a hablar de eso, pero, para que tengan una idea, en Europa hay un déficit de 100 mil camioneros. Hay los camiones, pero no hay quien maneje. En Estados Unidos tampoco se encuentran camioneros. Hay la capacidad de camiones, pero no hay camioneros. Amazon tuvo que pagar 100 dólares la hora para tener camioneros para ellos. Entonces, si hacen la matemática, pues, ser un camionero en Estados Unidos creo que sale buen negocio. En la oferta y la capacidad que va a haber en el 2020, entraron 4.8%, incrementó la oferta. Estamos hablando que el mundo del papel para caja son 172 millones de toneladas a nivel mundial. Dentro de eso, la mayoría es reciclado. De ahí para el 2021, entraba 6%, más 6%, estamos hablando de más o menos unos 6% de 10, 17, como 8 millones de toneladas a nivel mundial y no se siente en el mercado. En Estados Unidos va a crecer 3.2%, en Europa 5.1%, eso básicamente casi todo es reciclado. Y las perspectivas de aquí al 2025 van a hacer que más o menos crezca 2.1%. En la oferta, ¿qué pasa? Hay reconversiones de papeles, de molinos, de papeles gráficos. Todo lo que es papeles gráficos está decreciendo. Su consumo, papel periódico, papeles blancos, bond, cuché, etcétera. Todos esos molinos se están convirtiendo en papel para empaque. Todo es papel reciclado, en su mayoría. ¿Qué pasa con los nuevos proyectos de molinos? Pues es menor gramaje y misma resistencia. Entonces, una caja de banano que antes utilizaban una mezcla de 250, 170, 150 gramos y 250 gramos, pues la tendencia es reducir ese gramaje y conservar las mismas prestaciones mecánicas. El papel reciclado es interesante topar ese tema porque hay dos tipos de papel reciclado. Un papel reciclado es para caja industrial, que es una caja que transporta estos micrófonos y el otro tipo de reciclado es para adaptarse o sustituir papeles de vírgenes para caja agrícola. Entonces, estos tienen un valor agregado, no es un papel industrial que no tiene un valor agregado, sino que tiene algo de barrera para la humedad. Listo. Retos y tendencias. Entonces, aquí están los, vamos a hablar de los retos. En estos, para que tengan una idea ¿qué pasó de enero a julio del 2020 y en comparación con enero a julio del 2021? En Latinoamérica, el mayor mercado de Estados Unidos en papeles para caja decreció 4% y para Asia decreció 45%. ¿Qué pasó ya en detalle con Latinoamérica? Pues México fue el ganador por temas logísticos. Todo a México llega en ferrocarril o en camión. Entonces, ahí crecieron crecieron 24% en el mismo periodo. También ahí es una cifra mentirosa porque recuerden que hablamos de los backlogs. Entonces, todo ese backlog del último semestre del 2020 pues llegó algo en el 2021. Pero si vemos en Ecuador decreció 44%. Entonces, de 147 mil toneladas a 83%. En Guatemala también decreció 41% y en Chile 33%. Entonces, no es solo un tema de Ecuador, es un tema de toda la región y todo el mundo. ¿Qué pasó en Europa? En Europa, igual, mismo rango, enero, julio del 2020 al 2021, Inter Europa se quedó en menos 1%, pero esto es básicamente por reducción de gramajes. De ahí tenemos Latinoamérica que creció 46%. ¿Por qué? Porque muchos papeles sustitutos empezaron a la falta de papel virgen pues los curvadores tuvieron que tener alternativas y utilizar papeles que podrían tener la misma resistencia en la caja y utilizar alternativas como Testliner 1 o semisemiquímicos, etc. y bueno, dentro de Ecuador, en Ecuador no hubo mayor diferencia, fue un 6% adicional, pero si ves en Chile creció y México también extraordinariamente. Aquí también hay papeles vírgenes de molinos de Finlandia y de Polonia, pero su mayoría es papeles reciclados. De ahí en Brasil, ¿qué pasó en Brasil? Pues con todos los bonos y apoyos gubernamentales la demanda interna creció y si pueden ver decreció 19% el total de sus exportaciones y en Latinoamérica fue 46% menos. Si lo vemos por país, en Ecuador hubo un 90% de crecimiento, Argentina por el tema logístico fue el ganador, todo llegaba por camión y el resto son similares, 88% en Colombia, 96% en Perú y en México por temas de pruebas incrementó mil toneladas en este periodo. De ahí vamos a ver las importaciones. Entonces, tenemos Perú vecino, casi mismos productos, Craftliner decreció 38% en el mismo espacio de tiempo de enero a julio del 2020 al 2021, White Topliner que es del papel blanco, no hubo tanta diferencia y semiquímico que es el medio que se usa para caja agrícola decreció 27%. En total hubo una disminución de 17%. Si ven ahí la onda que es del Flutting y el Testliner crecieron porque tuvieron que tener alternativas para poder construir la caja. De ahí en Chile, esto sí fue hasta junio, ahí hubo en Craftliner hubo un decrecimiento de menos 16% y en el semiquímico menos 28%. El White Topliner yo creo que también es un dato medio mentiroso porque yo creo que es un backlog de órdenes que entraron en diciembre y se atrasaron porque básicamente todo lo que es blanco viene de Europa en su mayoría o de Rusia. El ganador fue México. México tuvo un crecimiento de 28% en Craftliner. ¿Por qué? Porque hubo backlog y segundo, muchos de los molinos grandes tienen también operaciones de integraciones en México. Entonces, obviamente, iban a atender a sus propias plantas y iban a atenderlas para no quedarse sin papel. Y el tema logístico también, obviamente. De ahí, ¿qué pasó en Ecuador? En Ecuador de enero, julio, tenemos menos 21%, son 55 mil toneladas. Eso, alguien que haga cajas me puede decir cuántas cajas menos van a haber en Ecuador en esta zona. En White Top también hay menos 14%, semiquímico menos 24% y 17% en total. Entonces, aquí sí se nota que va a haber una escasez de cajas importante y cuando un producto es escaso, pues sube el precio, ¿no? Es directamente proporcional. Conclusiones. La demanda en Estados Unidos y en los países productores en Europa y en Brasil estuvo muy fuerte, dejaron de exportar significativamente al mercado. Todavía no se siente una estabilización. Estamos notando cierto espacio para exportar en los últimos semanas, básicamente porque en Brasil Clavin ya empezó a trabajar y va a atender su mercado por va a ser Sudamérica. Entonces, eso va a ayudar a la dinámica de importación y exportación y Estados Unidos se siente que está un poquito más lento en la parte de demanda interna. Europa sí va a ser un problema, el tema de los costos energéticos va a ser, está siendo un problema grave, el costo del gas ya se elevó 600%, el costo del carbón está tres veces más, 300%, todo eso impacta directamente a la producción de papel y a la recolección. Como lo estaba comentando, había un déficit de 100 mil camioneros en toda Europa y el tema naviero, el tema naviero también yo no creo que va a haber solución hasta el Q3 del próximo año. ¿Por qué? Porque llegan ya todo lo que mandaron a construir los barcos y los contenedores van a llegar desde el Q3 del próximo 2022 hasta el 2023. Logística, ok, entonces productos sustitutos, eso ha sido un gran alivio para la industria, se ha utilizado productos más especializados reciclados para poder construir una caja que pueda llegar a destinos cortos, es decir, tú cuando has construido una caja lo que haces es el apilamiento, porque no quieres que llegue un desapilado o aplastado tu producto, ¿no es cierto? Entonces, hay productos encolados, reciclados especiales para la parte agrícola donde puedes llegar hasta ciertos días de tránsito, más de ciertos días de tránsito pues necesitas papeles vírgenes si no tu caja va a colapsar. Listo, esto me llega a un tema que quería conversarles, estoy haciendo un curso, ya finalizando un curso del IPADE y topamos un caso interesante de valor agregado contra los commodities, entonces, antes nosotros veíamos una caja y en dos segundos tenías toda la oferta que tú quieras, ¿no es cierto? Hoy por hoy todos los productores y todos los fabricantes de productos regresan a ver y no tienen cómo transportar. En México están utilizando fundas de basura para poder llevar productos de Avon o de cosméticos porque no hay caja, no hay caja, no hay caja y en Centroamérica sé que están con problemas muy complicados de cajas para poder llevar frutas. Entonces, sin stocks las pobres corrugadoras no pueden satisfacer la demanda de todos los clientes. También hablábamos de los contenedores. En dos segundos yo llamaba y tenía varias ofertas, hoy llamo, vuelvo a llamar y no me cotizan o me hacen el favor de darme dos contenedores o tres contenedores. Entonces, eso también de ser un comodite que no valía nada, hoy por hoy damos gracias, gracias señores navieras por cobrarme 20 mil dólares por un contenedor hacia X diferente destino. Para que tengan una idea de lo ilógico que es este mundo, yo en 2016 pagué un contenedor de chindao hacia Sao Paulo, 40 dólares que es el contenedor de 40 pies. Hoy vale 25 mil, 30 mil dólares y estuve recién en el puerto del Liborno y el récord que escuché fue un open top para una maquinaria, 55 mil euros, una caja open top de 40 pies. Entonces, son cosas que no se entienden muy bien en este mundo. Yo voy 10 años en esta industria y no vivo la semana, no entiendo bien qué va a pasar ni qué pasó. Uno puede ver todos estos números y todavía no hacen sentido, así que, en fin, entonces quería ponerles un video porque me parece que lo que más me genera felicidad de esta pandemia es que la caja volvió o es un protagonista, o sea, es elemental en la cadena de producción de cualquier fruta, producto, final y nos hemos dado cuenta hoy. Entonces, yo quiero que mi producto llegue bien, entonces necesito una buena caja. Y hoy que no hay cajas, pues, no va a llegar nada más, así de sencillo. Entonces. Una caja de cartón no parece algo demasiado importante en nuestra vida. Pero lo es, pero lo es. Cuando somos chicos, las cajas nos gustan más que los juguetes. Nos dan placer. Son nuestro recorrido. Llevan nuestras mejores intenciones. Cuidamos vida en una caja. Nos ayudan a empezar de nuevo. cajas que van. lo mejor, lo mejor, lo mejor, esta llega vecina. Perfecto, esto me lo robé de Mercado Libre. Este Mercado Libre, como saben, es un único unicornio de e-commerce de Latinoamérica. Y bueno, hoy por hoy, Amazon a nivel mundial tiene problemas de abastecimiento de cajas, siendo Amazon. Hay productores de cherries en Chile que me llaman a mí directamente, que yo no tengo acceso a ese mercado, pidiéndome, por favor, por papel. La verdad, no es que los corrugadores en el medio les estén mintiendo o quieran sacar tajada de esta situación. Es que de verdad no hay. O sea, si tú quieres pagar 100 dólares más por tonelada, no hay lo suficiente para toda la demanda que hay en el mundo. Entonces, aquí no estamos compitiendo contra Perú o contra Colombia o contra México. Estamos compitiendo contra el mundo. O sea, un molino hoy tiene un producto escaso, entonces lo tiene que vender a Pakistán, a Bangladesh, a Egipto, porque allá también tienen frutas. Allá están la naranja, está el pomerano, está otro tipo de fruta que quieren el papel y lo están dispuestos a pagar un poco más que contra los latinoamericanos. Entonces, tenemos que entender que esta guerra, entre comillas, no es contra Colombia o contra Perú o entre los jugadores locales, los corrugadores locales. Es contra el mundo. El mundo necesita empaque y no hay lo suficiente. Entonces, eso es un mensaje que quería darles y me pareció apropiado decirles también de este caso de avocados from México. Lo vi ahora en mi curso de Lipa de que estoy terminando y me pareció que fue un caso de un commodity que el aguacate antes, si vamos 15 años atrás, no valía nada. Era un aguacate fruta, en algunos países es fruta, en otros es vegetal. ¿Qué hicieron? Estos se aliaron los productores con los distribuidores de Estados Unidos. Asignaron un presupuesto para posicionar una sola marca. Una sola marca que es mejor tener de 10 dólares asignar un dólar a cada marca en vez de asignar 10 dólares a una sola marca y empujar todos con el consumidor porque si es que te topas contra el canal, ya sea un Walmart o un Costco, pues el Costco es el que te ponen las reglas, pero si tú llegas al consumidor final y le das valores agregados, pues el consumidor es el que pide y el que está dispuesto a pagar un poco más, entonces ahí generas valor. La comunicación al cliente final rinde los frutos y por ende hoy día estamos viendo que hace 15 años un kilo de aguacate valía un dólar, hoy vale 6 dólares, entonces tú tienes una generación de valor y el cliente pide y le está dispuesto a pagar más. De ahí también hablaron del superfood, entonces pusieron al aguacate como un superfood y le dieron valor agregado. Un avocado toast en New York te cuesta 15 dólares, 20 dólares por el aguacate, no por el pan. Entonces aquí está un poquito de lo que vi en el en el curso eran 140 importadores, 22 mil productores y 49 empacadores. Ellos crearon AFM de Estados Unidos que es Avocados from Mexico. Esto de aquí los MENA que son los los importadores ponen 2.5 centavos por cada libre importada de presupuesto y de eso 15% va a investigación y desarrollo y el 85% va a presupuesto para generar marca y generar marketing a el Avocados from Mexico. Entonces la función de este AFM no es logística, no es producción, lo único que hace es generar valor al producto y marketing para que sea el pool del cliente final hacia la fruta. Entonces de ahí el 85% va a publicidad y los AFM que son los 22.000 productores ponen el un tercio del presupuesto. Los objetivos en la marca número uno acelerar el crecimiento de la categoría, eso es muy importante, marcar la pauta de salud y bienestar que eso es los superfoods y cómo acompañar la excelencia comercial en los productos de alimentos frescos. Hicieron una campaña muy interesante porque el aguacate haz es madura y se pone negro, entonces hicieron una aplicación donde le enseñaba al consumidor final cuándo estaba listo, porque la típica que tú vas a un supermercado y está verde, entonces no sabes cuándo comértelo, entonces en la aplicación ya te da una tonalidad donde dice que ya está listo para poder consumir y tiene una diferencia entre el haz contra el aguacate normal que madura más rápido que el que hacíamos aquí en Sudamérica y le poníamos papel periódico para que pueda madurar. Y el crecimiento en los food services que esto es del abocado toast y todo ese tema, también chipotle también con sus burritos, también metían el guacamole, etc. ¿Cómo empezaron ellos? Empezaron atacando, obviamente hay 40 millones de mexicanos o de origen mexicano en Estados Unidos, entonces su prioridad era atacar ese mercado y empezaron con eso, pero se dieron cuenta que la idea era generar valor al producto, entonces empezaron en el 2010 con 1 millón 185 mil libras y para el 2016 lo duplicaron, ya llegaron a 2.3. ¿Cómo hicieron eso? Pues pensaron y se dedicaron al Super Bowl, entonces en el Super Bowl empezaron a generar la marca de avocados en México, su raza es Haas, entonces Haas empezó en California, lo produjeron ahí, pero solo podían cosechar dos veces, entonces bajaron a Michoacán en México y ahí lo pueden cosechar todo el año, entonces ellos adoptaron su marca y hoy el avocado de Haas es avocados en México, entonces posicionaron la marca muy fuerte y para el 2016 ya tenían el 56% de posicionamiento en el mercado contra los seguidores o los que le copiaron después que era avocados de California, de Chile y de Perú. Y de ahí tenemos el Super Bowl, ¿qué pasó? En el 2015 ya tenían 2.5 billones de impresiones y un Super Bowl sin guacamole y nacho no existe, entonces el pico más fuerte es en febrero para el Super Bowl, es la mayor exportación de aguacate de Estados Unidos y ahí es donde generaron más brand recognition. De ahí en el 2018 ya generaron 7.5, es decir, cuatro veces más, no, sí, tres veces más y eso los posicionó en el mercado y al ser más reconocido y tener el push del consumidor final, pues el valor de la de la de la de la Gracias por ver el video.